y poderlas potenciar a futuro, que considero que es necesario en estos momentos por las exigencias tan fuertes que nos vienen en toda la serie de puntos que os he dicho. Por las exigencias, sobre todo, de estar ahí con un mercado muy exigente en precio y también en la necesidad más importante día a día de tener una innovación, una tecnología en el proceso y en el producto. Y sin más, animaros a participar en estos grupos de trabajo. Nuestras puertas están abiertas y cualquier información que queráis al respecto la podéis canalizar a través del clúster o incluso a partir de esta presentación, a través del propio ayuntamiento, etc. Estamos abiertos para que podáis participar en cualquiera de las actividades que os puedan interesar en este sentido. Es que ricos. Gracias. 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 Gracias.